¿Dónde están los tubos? Faltan estos dos Mira la... Bueno, lo están extrayéndolo para allá Colegas Vamos a poner temporizador Ay, el cuello, tío Me pide la parte izquierda del cuello Me te cagas Vení para acá, tío Va para allá Para allá y por allí los traen Allí el vórtice Se ha picado un porrazo uno de los perros Se ha picado un porrazo uno de los perros Pero habéis colado los dos Claro El vórtice se hace así Y va para allá Sale por Portugal Y llega allí Y vuelve a entrar Y pasa Así para acá Voy a hacerle Algo Con la forma esta Pero tengo que quitar los tres tubos Mira colega Ha causado el efecto contrario Ha desaparecido Mira 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 También llega la noche Pero fíjalo Fíjalo Como se Atraza todo Y el foco Se lo lleva Andertón Ha desaparecido Eso es el efecto Contrario Entonces lo he puesto otra vez Para allá Pero Hasta que ponga Los soportes Entonces cuando ponga Los soportes Si voy a hacer Eso Porque yo creo que Lo que ha pasado A ver Es que ha desaparecido Pero luego Va Iba a volver A salir Claro Mira Ya estaba saliendo Allí Pues si Voy a seguir Voy a seguir Lo que eso ha sido Anular El ataque Creo Creo No estoy seguro Vaya diferencia Con el gato Roto Pero yo creo Que sí Que Ahí está Creciendo Ha desaparecido Todo eso Y lo gordo De ahí Nada Con aquel partido Vaya putada Colegas Esta mierdecilla Que se ha quedado Tío Mira Mira Me cuesta un huevo Moverlo Lo que se escucha Es la frecuencia Que están emitiendo A ver A ver Si me voy Más para adelante Se escucha A ver Vaya Bota Joder Ahora no van a parar Los bichos De pasar Nada Nada Mira No sé si se escuchará Yo la escucho El foco Para allá Por si rebota El sonido Yo que sé Porque parece Que viene de allí Nicole No lo que sea No lo ve Gracias.